Él llevaba una doble vida y ella era una mujer aburrida necesitando un poco de acción. Pero este mundo es muy pequeño. Nunca has presentido que va a pasar algo malo. Ay, por Dios. Sé mi citatorio para el tribunal. Y hay cosas que son difíciles de explicar. ¿Qué haces, Harry? Darle una pequeña asignación. Quería una aventura, pues yo se la daré. Ella creía que lo tenía todo. Una hermosa familia. Un esposo brillante. Hay un plan sistemático en Lohar Garner de quebrantar la ley al llevar nuestro prodigio. El doctor William Jenning. Pero todo se puede acabar en un instante. ¿Habby? Magroso. Los abogados pueden hacer las cosas. Elló su auto contra la casa de su exnovia y luego huyó del país tres meses. Intenta fastidiar. Sí. Mi trabajo me hace viajar mucho. Voy a donde me dicen que vaya. Siempre hay trabajo. La paga es buena. Pero no es un trabajo para cualquiera. En CIA y es Los Ángeles, debe descifrar el increíble plan terrorista de estos hombres. Tenemos un cirujano plástico muerto. Un tirador cuyas huellas no coinciden con su cara. Vino aquí por una cirugía facial reconstructive. No ibas a traerme la ropa a tu infierno. Tenga calma, venimos de aquí, ¿está bien? Lo que tenemos aquí es un rapto por dinero. Muchos querían a este hombre bajo tierra. Averiguar quién asesinó a Renner no es tan importante. Como lo es encontrar su libro negro de compradores y vendedores de armas. Se abren viejas heridas para Frank. Los restos que encontramos parecen ser los de un niño. Frank, es él. Mi nombre es Joe. Y esto es a lo que me dedico. Me enseñaron cuatro reglas. Uno, no hagas preguntas. Dos, no te relaciones con nadie fuera del trabajo. No me quiero inmiscuir. Pero confía en mí. Confío en ti. Tres, borra todo rastro. Cuatro, aprende en qué momento debes huir. ¡Vuelven a la carga! ¡Salta, Leo! ¡Salta! Mientras un asesino es arrestado, el FBI lo protege. Entendido, nos interesan más peces gordos en comparación a un pequeño homicidio. ¿Cree que el FBI va a permitir que un detective de Nueva York acabe con un caso de millones de dólares? Están en la lista de los más buscados por homicidio, lavado de dinero y extorsión, entre otras cosas. Y tendrán que investigar la verdadera identidad de estos criminales. Deben estar planeando algo más grande. Donde haya cámaras de reconocimiento facial. ¡Vamos! ¡Quién lo pides! ¡Alguien debió en falta! La sangre llama a la hora de proteger a un hermano. ¡Callemos al soplón para siempre! Y ahora, el comandante se juega hasta su puesto por policía. Yo no hago política. Claro. Ah, déjame ser claro. Tú trabajas para mí. Yo no quiero ir a ese demente. Pero alguien tiene que cacharlo. ¿Crees que lo asesinaron porque estaba cerca de la verdad? Tal vez fue alguien a quien Burns le arruinó la vida. Mi plan es prevenir un ataque por parte de operativos extranjeros que intenten destruir la ciudad buscando ese libro. El peligro es inminente. Yo no tengo el libro negro. Eso ya ni siquiera me importa. Para mí eres igual de valiosa muerta. Tenía un cómplice. Había notas en la oficina de Burns con su nombre. ¿Usted es su fuente del Pentágono? Y la policía está investigando. Nos equivocamos en nuestra investigación. Todas las unidades oficiales necesitan hoy. 15-0-10. Necesitamos un vehículo invitado para entrar. Solicitamos su código 3. Su táctica. Tienen armas automáticas. No hay nada, juicio. Hay un arma con huellas y... Una confesión firmada. ¿Quiere decir cómo se declara ahora? Inocente. Claro, no sirve. Una 30 horas oferta. Le daré 100 millones de dólares al que me saque de aquí. Anacacho no sabe quién mató a Lorenzo ni estuvo presente cuando mataron a Lorenzo. Más del usual. Impedirás que me encarcelen. Pero este no es cualquier rapto. Es un acto perteneco. Él vino a convertir en su última cruzada. Quien lo haya matado sabía que era lo que quería. Bienvenido al misterio. Pero ahora... Lo atraparemos. Debe ser muy valiosa. Lo suficiente como para matar. Paso mis huellas. En esta ocasión se enfrentan a la mafia china que falsifica dinero para librar a su gente. ¡It is good to be back in Puerto Rico! Imágenes que marcaron nuestra historia. Esto va a cambiar en gran medida la operación día a día de las agencias. Videos que nunca olvidarás. ¡Merezo tipo live! ¡Me trata a luz! Cuando el pueblo de Puerto Rico tome una decisión clara, mi gobierno la respaldará. ¡No! ¡No! Y solo suceden en True Lies con Jamie Lee Curtis. ¿Y has matado a alguien? Y Arnold Schwarzenegger. Sí, pero todos eran malos. La angustia de un hijo asesinado empeora cuando el asesino aún hagas suelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!